¿Qué es la coordinadora de la juventud? El 80 y la lucha contra la dictadura, nos parece que esto es un tema muy importante en cuanto a la reivindicación de nuestra visión de la historia reciente, a la que no nos hemos dedicado lo suficiente quizá por el ejercicio del gobierno y este terreno ha sido ocupado por otros sectores, nos parece importante dar esa batalla. Por otro lado estamos trabajando en la cuestión de los vínculos internacionales, de las relaciones con otros partidos políticos de la región y del mundo, nos parece esto importante en la medida que los vínculos nos pueden fortalecer, nos pueden brindar oportunidades y recursos para profundizar algunas cuestiones que a la juventud le importan mucho, como por ejemplo la formación política. De hecho nos estuvimos conversando con el comité ejecutivo, con el secretario general ahora, va a haber una serie de cursos de formación este año, se está trabajando en eso, eso es una cosa que nos alienta y bueno, en eso estamos. También estuvimos conversando sobre la sala de la juventud, una sala acá en la Casa del Partido, tendremos que hacer unas jornadas de limpieza, pero eso ya estará, así que la juventud está en marcha, está trabajando, está funcionando y está muy motivada para fortalecer a la juventud del partido, para construir una identidad muy fuerte de los jóvenes colorados y bueno, en eso seguiremos y en eso estaremos.